Gloria a Dios, bien amados hermanos y amigos que nos están viendo y oyendo a través de nuestra televisora Damos gracias a Dios porque el Señor nos está enseñando cosas muy pero muy importantes en esta preciosa mañana El versículo que me corresponde es el verso número 11 Donde dice, ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío Este versículo es muy parecido ¿verdad? al versículo que explicó mi hermano Juan Bang Pero no es igual ¿verdad? no es igual, parecido pero no es igual Entonces, lo que podemos aprender allí en cuanto a este versículo es que allí hay un tratamiento ¿verdad? Para las personas que sufren, para las personas que pasan por momentos de dificultades Yo me estaba acordando del apóstol Pablo, Pablo y Sila cuando estuvieron en la cárcel Ellos en lugar de ponerse a lamentarse de allí del problema que, de esa golpiza que le dieron, esos azotes Bueno, tantas cosas terribles que le hicieron a estos dos grandes siervos de Dios Ellos no se pusieron allí a estarse lamentando ni a estar pensando mal de Dios Ellos lo único que hicieron fue alabar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios Y ese es el mejor tratamiento ¿verdad? para las personas que pasan o que pasamos ¿verdad? Por momentos de desolación, momentos de tribulación Porque es necesario ¿verdad? que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos Entonces, lo que nos enseña aquí el Señor a través de este gran hombre de Dios Es que cuando nosotros estemos pasando por dificultades, por problemas muy graves Entonces, nosotros debemos de esperar en Dios y debemos de alabar a Dios Porque aquí dice, espera en Dios porque he de alabarte salvación mía y Dios mío Ahí está ¿verdad? Ahí está el tratamiento para las personas que estamos pasando por algunas dificultades Si usted hoy ¿verdad? ha venido pasando por algún problema, alguna aflicción muy terrible Pues la recomendación, el tratamiento que le manda al Señor en esta mañana Es que usted le alabe, que usted le glorifique, que usted le cante todo lo que pueda Y usted va a ver como usted se va a sentir de lo mejor Bendito sea el Señor Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde y que la paz de Dios sea con todos nosotros Amén Bien Bien, vamos a la palabra del Señor, estamos listos para recibir la segunda lección de este glorioso matutino Abra su Biblia en Josué capítulo 8 Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 7 Vamos a ver la toma y destrucción de Ay, ay, ay el dolor de cabeza que vino para el pobre Josué Por el pecado de Acán Ahora sí, después que se humillaron delante del Señor Dios Sacó a la luz lo que había hecho que perdieran la batalla Era el pecado de Acán Ya vimos todo eso, ahora vamos a ver entonces a Josué subiendo hasta Ay para destruirla Dice así Jehová dijo a Josué Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ay Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ay Y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra Y harás a Ay y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey Solo que sus despojos y sus vestidos tomaréis para vosotros Pondrás pues emboscadas a la ciudad de atrás de ella Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ay Y escogió Josué treinta mil hombres fuertes los cuales envió de noche Y les mandó diciendo Atended Pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella Y no os alejaréis mucho de la ciudad Y entraréis todos dispuestos Y yo y todo el pueblo que está conmigo Nos acercaremos a la ciudad Y cuando salgan ellos contra nosotros Como hicieron antes huiremos delante de ellos Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad Porque dirán Huyen de nosotros como la primera vez Huiremos pues delante de ellos Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada Y tomaréis la ciudad Pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos Padre, gracias por la lectura de esta palabra Permite Señor que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones Y que hoy Señor seamos muy pero muy edificados a través de la misma Utiliza los labios del doctor Puertas Para darnos a conocer esta lección del día de hoy En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Amén ¿Cómo se llama la ciudad que estamos estudiando? ¡Ay! ¡Ay! Hay mentira, hay pecado, hay hipocresía, hay maldad, hay anatema Y cuando hay esas cosas abominables que desagradan a Dios ¿Cómo se llama la ciudad? ¡Ay! 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 Y engaño, hay adulterio, fornicación, mentira, hipocresía, orgullo, vanidad, soberbia, teatro ¿Cómo es que se llama la ciudad? ¡Ay! 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 Cuando hay cosas que desagradan a Dios Todo sale mal Israel nunca ha perdido las batallas Dios siempre le ha dado la victoria a su pueblo Pero, ¿cómo es que se llama la ciudad? ¡Ay! ¡Ay! Había anatema ¿Qué significa anatema? Algo que Dios ha prohibido Y la gente lo coge Eso trae maldición Dios les dijo La ciudad de Jericó será anatema No recojan nada De la ciudad de Jericó Porque será anatema Anatema significa maldición Si ustedes se traen de allá Aunque sea la pluma de una gallina Van a traer maldición con ustedes ¿Cómo es que se llama la ciudad? ¡Ay! ¡Ay! Resulta que un vagabundo Vio unas monedas de oro Y se las echó al bolsillo Vio un manto babilónico Y lo cogió con él Y vio un lingote de oro Y se trajo las monedas Y se trajo las monedas El manto babilónico Y el lingote de oro Y lo escondió Debajo de la tierra Lo escondió en su tienda Pero será que Dios ve debajo de la tierra ¿O no ve debajo de la tierra? Amén Así es Lo ve debajo de la tierra Acerca Si observa Dios observa todo Y todo lo que está abajo de la tierra También lo ve Dios ve Amados hermanos Lo más escondido Que podamos nosotros Meter una cosa En el fondo del mar ¿Será que Dios descubre Lo que hay en el fondo del mar? Lo descubre mi pastor Claro que Dios descubre Todo lo que esté debajo del mar Lo que esté debajo de los cielos Lo que esté en todas partes Dios lo descubre Ajá ¿Cómo es que se llama la ciudad Que estamos aquí? Ay 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 de aquel que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Es pecado Ay del que le dice a lo bueno malo Y a lo malo bueno Bueno Y a lo malo A lo bueno malo Y a lo malo bueno Ay 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 Y si usted quiere saber los hayes completos Váyase a Apocalipsis A donde están los hayes Y dice Y que Y todavía faltan tres hayes más Ay Hermano Que bueno cuando hay entre nosotros Amor Santidad Fe Humildad Paciencia Misericordia Que bueno cuando hay entre nosotros El amor a Dios Sobre todas las cosas Y el amor al prójimo Que bueno cuando hay entre nosotros Lo que Jesucristo recomendó Él dijo Aprender de mí Que soy Manso Humilde Humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Pero En esta ciudad No habían esas cosas Lo que había Era un pecado Escondido El acán ¿Cómo es que se llama la ciudad? ¿Cómo es que se llama la ciudad? Ay Del que sabe hacer lo bueno y no lo hace Ay del que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno Versículo 5 Yo y todo el pueblo Que está conmigo Nos acercaremos a la ciudad Y que más Y cuando salgan ellos contra nosotros Como hicieron antes O iremos delante de ellos Nosotros Vamos a acercarnos a la ciudad Y cuando ellos salgan Mire ya los habían derrotado Tres veces los habían derrotado Acá ratito los derrotaban Cada vez que iban a pelear salían derrotado ¿Por qué? Porque había pecado Había anatema Dentro del pueblo de Dios Cuando en la familia Hay trompos enrollados Que el hombre está engañando a la mujer Que la mujer le está pegando cacho al marido Cuando hay cosas sucias En la familia Todo sale mal Se le enferman los hijos Se le muere el muchacho Se le pierden las llaves Le chocan el carro Todo sale mal Cuando hay pecado escondido Dios no va a bendecir nunca Una familia que tiene trompos enrollados Se están cogiendo los diezmos No respetan la primicia Hacen lo que les da la gana No, no lleva la ofrenda ¿Por qué? Porque no les da la gana Dios los está mirando Hay anatema Dentro de la familia Josué Después que ya Amados hermanos Terminaron de limpiar el asunto Hicieron un montón de piedras Sobre Acán Y su familia Porque todos eran culpables Todos sabían Que él se había robado El lingote de oro Las monedas Y el manto babilónico Y ninguno tuvo el valor De decir Este pecó El problema se debe A que hay anatema Dentro del pueblo de Israel Y como todos fueron cómplices Todos pagaron Amados hermanos El mismo precio Con su propia vida Los apedrearon Y los quemaron Ahora Josué Está dando las instrucciones Josué dice Yo me voy a acercar A la ciudad Con los que están conmigo Vamos a dividirnos En tres escuadrones Un escuadrón Conmigo Yo voy a hacer Como que huyo Delante de la gente Desde Jericó Y cuando ellos Me persigan Entonces salen ustedes De las emboscadas Y le queman la ciudad Y cuando ellos vean La ciudad ardiendo Entonces van a desmayar Ahí les caemos encima Y los acabamos a todos Ahora si podemos Caerles encima Porque ya no hay pecado Ya no hay anatema Ya no hay trompos enrollados Ya no hay bojotes Escondidos Que el Señor Reprenda al diablo Amén Versículo 7 ¿Quién me lee El versículo 7? Vamos a ver Hermano Levi Zúmbele al versículo 7 Dice Entonces vosotros Levantaréis De la emboscada Y tomaréis La ciudad Pues Jehová Vuestro Dios La entregará En vuestras manos Le voy a preguntar A hermano Roberto Hermano Roberto ¿Qué sucede Cuando nos limpiamos De pecado? Cuando sacamos Los pecados afuera Los sacamos a la luz Porque a Dios No le podemos esconder nada Yo puedo esconderme Al pastor Pero Dios Lo sabe todo Había una vieja Que había una vieja Que se fumaba el tabaco Con la candela Para adentro Y ella se paraba En la puerta De su casa A fumarse el tabaco Con la candela Para adentro Y resulta Que le dijeron Al pastor Pastor parece Que la vieja Aquella está fumando Tabaco ¿Cómo va a ser? Si, si Ella está fumando Tabaco Y el pastor El pastor Hermano Se fue Por detrás Por detrás Y le llegó A la vieja Y estaba La vieja Chupándose El tabaco Con la candela Le dijo Hermana María Y agarró La broma Y se la metió Por aquí Hermano Por la fandiquera Pero la estaba Quemando Y ella Así Así Y el pastor Le dijo Hermana Por aquí Me quiere A diablo Si por aquí Pasó Lo estoy pisando Pastor Estoy pisando Al diablo Pisando al diablo Lo tenía Metido por aquí En la verija Por aquí Se metió El tabaco Que la estaba Quemando por dentro Que el Señor Reprenda al diablo Hermano Roberto Usted es pastor ¿Qué sucede Cuando una persona Confiesa Los pecados Pide perdón Y se le hace Una buena oración ¿Mejoran las cosas O no mejoran? Si claro Mejoran bastante La Biblia dice Que el que confiesa Sus pecados Y se aparta Dice que alcanzará Misericordia de Dios Yo creo que Cuando una persona Confiesa su pecado Pues bueno Lo que De ahí en adelante Pues las cosas cambian Si Toda la gloria Sea para el Señor Cielito Levante la mano Al cielo Diga Dios mío Dios mío No voy a esconder Pecados No voy a esconder Pecados Yo voy a confesar Mis pecados Yo voy a confesar Mis pecados No acepto Pecados Cerca de mí No acepto Pecados Cerca de mí Vamos a limpiarnos Vamos a limpiarnos Por dentro Y por fuera Por dentro Y por fuera Para que Dios Nos dé la victoria Para que Dios Nos dé la victoria Y que caigan Nuestros enemigos Y que caigan Nuestros enemigos Que se vayan Las enfermedades Que se vayan Las enfermedades Los pleitos En la familia Los pleitos En la familia El desempleo El desempleo La mala suerte La mala suerte Que se vaya Que se vaya Bienvenida Bienvenida La bendición De Dios Señor Jesús Señor Jesús Nos confesamos Pecadores Límpianos con tu sangre Y ayúdanos Señor Para vivir En santidad Delante de ti Sin bojotes Escondidos En el nombre De Jesús Amén Amén Vamos a la palabra Vamos a la palabra Vamos a la palabra del Señor Uy que su biblia Por favor Para la conclusión De este glorioso matutino Juan capítulo 4 Estaremos estudiando Los versículos 43 Hasta el 45 Y doy lectura A la palabra del Señor Nos vamos a encontrar Con el tema Jesús sana Al hijo De un noble Es que Dios Es para todos Dice así Dos días después Salió de allí Y fue a Galilea Porque Jesús mismo Dio testimonio De que el profeta No tiene honra En su propia tierra Cuando vino a Galilea Los galileos Le recibieron Habiendo visto Todas las cosas Que había hecho En Jerusalén En la fiesta Porque también ellos Habían ido A la fiesta Padre Gracias por esta palabra Estamos listos Para recibir La conclusión Del día de hoy Utiliza tu siervo Nuestro hermano Puertas Para que todos Aprendamos De esta hermosísima Conclusión Gracias Señor Amén y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Una de las cosas Que más me llaman La atención En la vida de Jesús Es que no estaba Quieto En ningún lugar Siempre andaba Recorriendo Dice la Biblia Que recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Predicando El evangelio Del reino Sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Echando fuera Los demonios Y dice la Biblia Dígalo conmigo Cielito Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Porque veían Porque veían Las señales Que hacía Las señales Que hacía En los enfermos En los enfermos ¿Cuáles son las señales Que hace Jesús En los enfermos? Voy a preguntarle A mi hermano Eugenio Vamos a ver ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Cuáles son las cosas Las que hace el Señor En los enfermos? Los ciegos Ven Los sordos Oyen Los mudos Hablan Los paralíticos Caminan Los leprosos Son limpiados Y los muertos Son resucitados Son resucitados Diga conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús No porque hablaba bonito Sino porque Tenía poder Amén Tiene autoridad Amén Sobre el diablo Y los demonios Amén 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 El Señor Continuamente Andaba recorriendo Todas las ciudades Y aldeas No se detenía En las ciudades Grandes Donde hay Grandes ofrendas No Él andaba Buscando a los Perdidos Y así me encontró A mí Te encontró A ti Y anda buscando A los que están Perdidos Usted dice Yo me siento solo ¿Por qué se siente solo? Jesucristo anda buscando A los que están solos Para acompañarlos Amén Déjense de acompañar Con el Señor Diga conmigo Dos días después Dos días después ¿Qué pasó Dos días después En el versículo Cuarenta y tres Salió de allí Y fue a Galilea Salió de allí Y se fue a Galilea Y por qué se fue Jesús A Galilea Porque el mismo Daba testimonio Que el profeta No tiene honra En su propia tierra Él daba testimonio Él decía No me puedo quedar aquí Todo el tiempo Porque no hay profeta Deshonrado Sino En su propia tierra Cuando la persona Dios lo está usando Poderosamente Echando fuera demonios Sanando a los enfermos Se están entregando Multitudes Pero regresa A su casa Regresa A su barrio Y la Ah no Pero ese se crió aquí ¿Quién ha dicho Que se hace milagro? No los milagros No los hace usted Los hace el Señor Si pusieran los ojos En el Señor Se darían cuenta Que Jesucristo Es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos El último versículo Es el 45 A ver hermano Jorge Como dice el versículo 45 Vamos a ver Juan capítulo 4 Versículo 45 Dice así Cuando vino a Galilea Los Galileos Le recibieron Habiendo visto Todas las cosas Que había Hecho en Jerusalén En la fiesta Porque también ellos Habían ido A la fiesta Toda la gloria Sea para el Señor Cuando el Señor Amados hermanos Vino a Galilea Dejó allá Nazaret Su tierra Donde se crió Treinta años Se vino a Galilea Salieron los Galileos A recibir al Señor El Señor No se va a quedar Donde no lo quieren Donde no creen en Él Pero cuando llegó A Galilea Y salieron los Galileos A recibir el Señor Ah bueno El Señor Se quedó con ellos Haciendo milagros Andando enfermos Echando fuera El demonio Resucitando muertos Limpiando a los leprosos Ese no respeta Diablo ni demonio Que bueno que usted Que me está viendo En su hogar O que me está oyendo A través de su De su móvil Su celular Que bueno que usted hoy Eche mano De Jesucristo Y que se quede Con Jesucristo También Él quiere Quedarse con usted Aleluya ¿Sabe qué? No le voy a convencer De una religión nueva No nada de eso Sencillamente Una persona Y esa persona No es mi Juan Esa persona No son estos ministros De Dios Que están aquí conmigo No son la gente Del cielito Ni aún es usted Esa persona Es el Rey De Reyes Aleluya Señor de señores Jesús El Hijo de Dios El que dio su sangre En la cruz del Calvario Coronado con espina Clavada las manos Los pies Traspasado el costado Le desfiguraron El rostro A puñetazo Él llevó Los pecados Del mundo Él Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Usted se siente perdido Por las buenas Póngase la mano Sobre el corazón Aleluya Baje la cabeza Conmigo Y cierre los ojos Vamos a repetir Esta oración Vamos a arrepentirnos Porque pecadores Somos todos No hay persona En el mundo Que no haya pecado Yo soy pecador Tú eres pecador Todos somos pecadores Y necesitamos Al salvador De nuestras almas Agarra esa mano Agarra ese corazón De piedra Y diga conmigo Pero dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío En este momento Me reconozco pecador Soy un pecador Que soy un pecador Y vengo arrepentido Confesando mis pecados Confesando mis pecados Te pido perdón Te pido perdón Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro En el libro de la vida En el libro de la vida Sálvame Jesús Sálvame Jesús Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Señor Jesús Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Hijo de Dios Que viniste este mundo Que viniste este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Hoy te recibo Hoy te recibo Como mi salvador Como mi salvador Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Sálvame Jesús Sálvame Jesús Yo no quiero perder Yo no quiero perder En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Donde están las calles de oro A las calles de oro Sálvame Jesús Sálvame Jesús Sálvame mis familias Salva mis amigos Salva mis vecinos Salva mis vecinos Oh gracias Jesús Por haberme salvado Por haberme salvado Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Salvo para siempre Salvo para siempre Salvo para siempre Y amén Y amén